¡Dime algún dicho! Pues vayan conociendo a todos. ¿Qué tranza, piojo? Ahí está el macho. Hola. Bienvenidos a su nuevo hogar. La pulga, la Britney, el vaquero y el ratón. Hola. El ratón es bien bueno para la cantada. Algún día va a ser famoso. Quítense, chamacas. Está chido, ¿no? Sí, sí. Qué tranza, mi tío. Ah, chisachis, ¿qué tenemos por acá? ¿Tus perritos nuevos? Son mis carnales, pero son bien buena onda. Se quedaron sin casa. Chido, chido. Pues bienvenidos, ¿eh? Siéntanse como en su casa. Nada más que eso sí, ¿eh? Cooperan o cooperan. Es que no traen dinero, están bien fríos. Pues todo tiene solución. Pues mañana mismo se van a vender dulces a la calle, ¿eh? ¿Cómo la ven? ¿Le entran? No, no, no podemos salir a la calle porque nos están buscando. La tiran atrás de ellos. Pues porque no lo dijeron antes, ¿eh? Pues nada más se quedan aquí a vender en el condominio. ¿Cómo la ven? ¿Dulces? Simón, la receta especial. Chido. ¿Cómo vas? Bien, ya sabes, no tengo que buscar a las personas bien en solas. Sí, pero lo que estás vendiendo no se me hace que esté chido. Ya lo sé, na' no. Pero pues es por mientras, en lo que juntamos un dinerito y tal vez nos podamos ir a vivir a otro estado. ¿Qué tal si nos entregamos? La señora Aurora se veía chida. Se me hace que sí nos quería ayudar. No, lo único que quería hacer esa señora es separarnos. Es que me preocupa que te cachen vendiendo freso. No. No, tranquilo, na' no. Si alguien viene, pues yo desde aquí lo veo. ¿Ok? ¿Cómo iba uno a saber que Amanda había pasado mejor vida y que los niños estaban en el completo desamparo? Ay, ojalá y los encuentren pronto. Don Tomás, don Tomás, don Tomás. Un cliente nos mandó una foto de los niños. Están en un edificio abandonado. Ustedes dos, váyanse a buscarlos, vayan. Bueno, pero tengan cuidado, ¿eh? Porque ahí viven los maleantes. ¿De verdad? Sí, 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 sí. No, no, no. Mejor vayan directamente con la policía. Vayan. Ok. Vamos. Le voy a hablar a mi sobrina Aurora. Me cuido, Lorena. Claro, claro. Vamos, vamos. Cuidado. Míralo. Se ve haciéndose el chamaco, ¿eh? Es la costumbre, mi cliente. Órale, no andes de flojo. Ayúdame con esa basura. Ya caben, Ano. ¿A qué te ayudo? Te tardaste un buen. No manches. ¿Ve? Ok. A ver. Ay. ¿Quién fue? Quítate. Oigan. Me dijo ella que le vendieron algo que no era. No, pues yo solo le di lo que tú me entregaste. Te quieres ver la cara, vea. Te quieres quedar con la lana. No, no, no. Seguramente ella se confundió. Ne. Ne. Ella es clienta frecuente, ¿eh? Así que acate con el varo, papá. Y mi hermano no es ningún rastaro. ¿Ah, no? ¿Ah, no? No. Entonces, ¿por qué los está buscando la policía, eh? Por favor, por favor. Cállate, cállate. ¿Eh? O me dices la verdad o yo los voy a entregar. Porque seguramente me van a dar una recompensa, ¿eh? Cállate, ¿eh? Porque ustedes me van a causar más problemas de los que se merecen, ¿eh? Entonces no lo vale. Me los evito mejor. No, pues ya déjalo. Méntete conmigo. ¿Cómo vas? ¡Gárralo! ¿Qué pasa? El cliente lo que... ¡Policía! ¡Todos al suelo! ¡Policía! ¡Todos al suelo! ¡Al suelo, dije! Bien tirada el arma, ¿eh? Busca refuerzos para llevar a esos muchachos a un lugar seguro. Después se los entregamos a la instancia familiar. Aquí en la mera entrada le quitaron las piedras y me... El juez dictaminó que Amanda había muerto por una enfermedad crónica. Y así que no hay delito que perseguir. Y el dinero de la pensión que los niños estaban cobrando, pues, al final de cuentas, era de su abuela. Y decidió darles un correctivo de ayuda comunitaria y terapia psicológica bajo el cuidado de Aurora por parte de la instancia familiar. No puedo ni imaginarme el dolor, el miedo y la frustración que tuvieron que experimentar para tomar esas decisiones tan desacertadas. Y ustedes, chavos, para la próxima vez que tengan un problema que los sobrepase, no duden en pedir ayuda. Siempre va a haber alguien que los pueda ayudar. Sí, tienes razón. Oigan, pero ¿qué piensan hacer? Doña Refugio tomó nuestra custodia. Bueno, en específico la de Ralo. Ahora nos iremos a vivir con ella. Y la solicité porque los quiero desde que los conozco, siendo pequeñitos. Sé lo buenos niños que son. Sí, y Doña Refugio no nos va a separar. Ahora, lo importante para ustedes es seguir hacia adelante, a pesar del dolor y la tristeza. Porque definitivamente no hay pesar que no se vaya. Eso. ¿Qué tal el pastel? Bueno, el vino bonito. ¿Qué tal el video? ¿Te gustó? Si quieres ver los capítulos completos, te invitamos a que visites nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde encontrarás contenido exclusivo y las mejores escenas del dicho. Además, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube y actives las notificaciones. Porque tenemos contenido especialmente para ti.